aunque las creaciones de Royal Enfield tengan en común un aspecto retro o vintage también piensan en un futuro sin humos y para ello han desarrollado este prototipo de la tren Himalayan y pulsada por un motor eléctrico la marca no ha dado muchas características técnicas de este modelo sabemos que la caja de la batería sirve a la vez como elemento estructural del bastidor utilizando los materiales para la corrocería como un composite de fibra de lino orgánica además de suspensiones sólidas y sistema de freno NISSIM a la vista de las fotografías de acción con pruebas en las corridas del Himalaya se puede deducir que se encuentra en un avanzado estado de desarrollo casi lista para pasar a la serie aunque no quieren hablar de fechas y prefieren presentarla como que el equipo de movilidad eléctrica está lista para dar el paso y 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 Estaría bien que moviese esta maleta en eléctrica un motor de 11 kW para cogerse las ventajas de la combinación motocoche y que fuera la puerta de entrada de su cada vez más amplia gama de modelos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.